La vaquería es parte de la fiesta tradicional de mi pueblo. Yo soy vaquera y hay muchas mujeres vaqueras aquí. Yo me piso con este ipil, después ponemos nuestros borrachas y peinamos nuestro cabello y después nos vamos a la iglesia. Y la vaquería es cuando esté lista la comida, lo vamos a agarrar y después a la tardecita van a cortar el árbol y cuando ya está cortado, ya lo están trayendo, nos avisan. Nos vamos donde lo vamos a cuidar, ahí lo van a llevar los señores. Después van los músicos, con todo el músico, músicos, y nos vamos a cuidarlo toda la noche. Los vaqueros nos pueden sacar a bailar, y salimos a bailar toda la noche, y después todos los señores que fueron a cortarlo, los sembran. Nos vuelven a hablar para que vayamos a agarrar comida, y todos los días así. Estoy orgullosa de ser parte de la vaquería del pueblo. Gracias. 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 Gracias.